Hija de famosos, famosa ya por sí misma, desde hace un año empezó a triunfar en el mundo de la canción. Lolita nos canta, abrázame. Abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. No puedo detener mi corazón, cansado de latir por tu distancia, amor fugaz, te has evaporado, malogrando para siempre mi existencia. Y abrázame, dame tu amor, abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. La noche cae en penumbra, sobre mi alma desierta, y en sueños te llamo a grito, suspirando tu presencia. Abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Devuélvele la vida a mi mirada, y acércame tu piel sobre mi pecho, y notarás mi herida dilatada, empapada de nostalgia y de recuerdos. Recuerdos que han dejado cicatrices, en el campo de batalla que sostengo, donde habita la nostalgia y la esperanza, de un recuerdo que se pierde como el viento. Abrázame, dame calor, abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Abrázame, dame calor, 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 abrázame, Gracias por ver el video.